Yo estoy buscando una gorra Está bonita Porque te vas como el Facebook Es importante combinar la gorra con los tenis también Aparte aquí el bro me está contando que Esta gorra trae reventa Gana como entre $1,800 y $2,000 Pues yo me la voy a llevar por... ¡Ah, sí es cierto! A ver, vamos a vivir la experiencia del Akura A ver, vamos a grabar la reacción A ver, a ver ¡Ay, qué pasa, bros! Espero que estés teniendo un excelente día Y si necesitas, si no puedes ver este video Lo tendrás El día de hoy amigos, como ya vieron en el título Vamos a visitar diferentes tiendas de gorras Y es que mis amigos siempre se la pasan haciéndome burla Diciéndome que parezco retrato Porque siempre tengo la misma gorra Así que el día de hoy vamos a cambiarla Veremos qué modelos hay, qué precios hay Y qué marcas existen de gorras Vamos a comparar precios, vamos a comparar calidades No sé si exista una mejor que la otra Pero el día de hoy lo vamos a descubrir Así que el día de hoy, desde temprano Decidí acompañar a mi amigo Alan A cambiar la llanta de su coche Así es la primera parada del día ¿Al día de hoy andaremos tú y yo juntos? Todo el día Todo el día, tú y yo Y nadie más ¿Qué es la llanta que tenías? A la respuesta, güey Es que no sé qué se le clavó, güey Está malo de vivir en las 7 metas Aparte de visitar tiendas de gorras También veremos carros perros Porque nuestra segunda parada será El buen Idris nos invitó a ver Cómo terminaba su obra maestra A ver, para la gente que no sabe A qué te dedicas Nos puedes explicar Soy ilustrador gráfico, Carnel Trabajado para PC Hoy está con Fórmula 1 Estamos haciendo ahí obra para diferentes empresas chidas Automotrices Y próximamente un Art Toy Aquí viene Un camino Y el día de hoy nos invitó a ver Este coche lo grapearon O por favor, lo borraron Y sobre el grap Está dibujando un Joker Sí te quedó chido Este como efecto Que este lo hizo con pura estopa y thinner Y le quedó, le quedó chido De este lado está el Joker ahí Vemos al jajaja, el jijiji Y del otro lado Vean El Batman Este Batman se lo aventó bien rápido Se lo aventó como en 20 minutos Así a puro pulso Ni siquiera traía como un boceto O algo así Yo creí que lo hacía con boceto O así Pero no, a puro pulso se lo aventó Ah, miren Y también me está diciendo Aquí el buen Idris Que él se aventó El dibujo de este coche Que es nada más y nada menos que Del Ver Y le quedó muy chido Igual le pregunté que se lo hizo Pues ahora sí que Al aventón Y me dijo que sí Y pues para haberlo hecho así La verdad es que le quedó Bastante, bastante bien Yo nada más venía a ver Cómo dibujaban Y terminaré De Edekan Entregando el lato No, Edekan es el presentador Él es el caro, güey Ah, las Edekan están allá atrás Son ellas Las Edekan son ellas Sí Siempre el que habla con el micrófono Es el que gana más en el anuncio, güey Ah, no, entonces yo ya Tú no vas a ganar nada, perdón Pero mira, lo hacemos de compas A huevo de compas Va a entregar el coche del ganador Ya me puso a mí de entregarlo Sí, a entregarlo Yo voy a ser el encargado de entregar el coche el día de hoy Ya me aprendí su nombre ¿Se llama Gerardo? Sí, Gerardo Llegué hace dos meses Dos semanas Dos semanas Dos semanas Ok, en última hiper Trabajan rápido Ok, muy bien Ya, yo creo que ahí me aprendí mi speech Vamos a hacer el conteo Vamos a bajar la manta En 3, 2, 1 Bácalá Ahí está ¿Me van a llevar? Es mi primera vez en un coche esto, señor En verdad, estaba tomando la nueva Water People Estaba tomando la nueva Water People Ahora sí, en botella sin etiquetas Ah, sí es cierto Vamos a vivir la experiencia del Acura NSX A ver qué tal Con el verde Adelante, padrino ¿Se manejas bien loco? Nah, tranquilo ¿Tranquilo? Tranquilo, padrino Te iba a regalar una botella de agua Pero ya sabía Nada, no hay falla No hay falla Nosotros pasamos al Oxxo por uno Ya después de que ya me subí al coche Y me demostró que sí bufa Ya me dijo La neta, carnal Este coche sí bufa No, yo le dije No, vale, no Le hace falta todavía Pero Sí me da un poco de miedo Le hace falta descajuela, ve, güey Traemos todo aquí Traemos todo aquí encima Ahora vamos a grabar la reacción De 0 a 70 un segundo 30 kilómetros Y ya en 70 ya no puedes seguir acelerando ¿Quién está rompiendo la ley? Bueno, pues ya ve que toda la banda está aquí pintando el coche Vamos a ponerla aquí Listo Le dejé un Travis Scott ahí dibujado Y mi firma Después de haber visto varios coches chidos El día de hoy Venimos a visitar la tienda de Leeds Esta es una tienda que me encontré aquí en la calle de Embajardo Venden puras gorras Así que vamos a entrar para ver Que nos encontramos Y vean, me encontré esta chulada La Chicago Es de la marca New Era Está bonita, ¿no? Solo que con uno Pero hay un fin Ya me borras Mira esta Brooklyn Ah, es Michelle Vast Ya, todos traes un firma igual en la corona 850 pesos ¿Cómo la ves? Sí, hasta en las gorras hay colaboración Nosotros andamos buscando gorras Disculpenos si nos equivocamos en algo No somos muy conocedores del tema Yo estoy buscando una gorra Está bonita Porque te vas como el Facebook Es importante combinar la gorra con los temas también Yo pensaba que solamente vendían de una marca Pero venden de varias ¿No? Me está diciendo que son New Era Chalanés Chalanés 47 Ah, esta marca ahí no la conocía Foxy, de hecho tenemos muchos diseños exclusivos de aquí de Leeds Concierra esta de Fox Es exclusiva de Leeds Trae aquí el sellito, güey, que es exclusiva Tenemos muchísimas exclusivas de la MLB Tenemos colecciones que salieron el año pasado Son exclusivas de aquí de Leeds Esta está dura A ver, ¿cuánto cuesta? 1,099 pesos Las exclusivas solamente vendan muy pocas payas Y solamente una vez Vamos a medirme Vamos a ver qué tal Esta me gustó No, pero sí me queda bien enorme, mira Ponle calcetas, güey Me pongo calcetas, ¿no? Como los tenis Con una plantilla ya queda, bro Ah, tres cuartos Esta sí me queda, mira Un poquito grande Una muy buena Es esta Ah, esta está chida Pues esta me gustó Esta me gustó Este es de los Expos Este equipo ya no existe La colección es grafito Igual es exclusiva de Leeds Y algo que vas a distinguirlas Igual traen el marco De Rayman Pero me gustó el azul Me gustó mucho Me está convenciendo por eso La única en su existencia Miren esta ¿Qué tal, eh? Se ve chida, güey, también ¿Sí? Es que es un clásico Un básico Nunca viste No sé Por ahí del 2012 Que se ven Era mensajes subliminales Ah, sí Que esto Y que el logo de Toyota Ajá, güey, que hay varios Pero me acuerdo mucho de este Sí, sí, ya sé que es Sí, sí Sí me acuerdo Ya sí me acuerdo Esto está muy Esto sí es un cabezón, ¿no? Es que soy muy inteligente, bro No, sí está muy enorme No, esto sí se ve bien grandota Esta también está chida De las calcetas Ah, ese color como que no No me llamó mucho la atención Estas son las de camionero, dices, ¿no? Las que le llaman las truckers Son las que son de maya Exactamente De maya, así como ¿Te acuerdas mucho de una marca de gorras muy famosa Por ahí del 2005? ¿No te crees cuál era? De que eran así de camionero Yo me acuerdo mucho que por ahí del 2005, 2007 Muchos andaban en la calle con sus gorras Bondude, creo que se llamaban Se llamaban las... ¿No te acuerdas? No, güey, a lo mejor se las he visto Pero no recuerdo Les pongo aquí la imagen Para que vean cuál es A ver si alguien se acuerda Y eran de ese estilo Y me acuerdo que eran de las truckers De las de camionero Ah, estas Las de buchón Las de alucín, dice Y voy a encontrar la mía Ahora sí, a bufar Una gorrita de la América Pero así del lado Esta nos va a carnal Vámonos Esta es la de la marca Gorin Bros Las de alucín Estas son muy famosas actualmente Está la de la pantera Está la del águila Hay gorritos, ¿no? Ah, mira esta Ocupo Esta es chida, pero no sé por qué Si la veo No evito pensar que el que la trae es un narco O alguien que se cree narco Alguien que no es mexicano, ¿no? Imagínate que son la moda ahorita En los barrios de Noruega Ya después de ver tantas gorras En esta tienda Ya escogimos una Escogimos esta gorra Me gustó por los colores que tiene El rosa con azul Siento que son unos colores muy chidos Aparte aquí el bro Me está contando que Esta gorra trae reventa Que anda como entre 1800, 2000 pesos Aproximadamente Pues yo me la voy a llevar Por 1099 pesos Y no la voy a revender Estas son de la colección Toton Candy Pues esta La mejor decisión La mejor decisión Gracias bro Estás tomando en tu vida Y recuerda Que si quieres comprar Sneakers originales Y en un lugar 100% confiable Ve a la página De Instagram De los Bros MX Esta página Se dedica A revender sneakers Originales Y a buen precio Ve y síguelos En Instagram Pero amigos Antes de visitar La siguiente tienda Pasamos a comer Esto es un machete De los famosos machetes De Amparito Ya lo cortamos No lo hemos mordido Pero ya lo cortamos Es un machete gigante Está muy mamón Comer con cubiertos Gracias hermano Esto no lo necesitamos No es así Atascarse Pero después de que vamos a otra parada Y después nos vamos a la tienda de gorras Venimos a una plaza Porque el barra está de vacaciones Y nos encargo Que si podíamos comprarle unos tenis Bien como él Me acuerdo que este lo vi mucho el año pasado Vamos a revisarlo Y si todo sale bien No lo llevamos Barra tu par Es legal No nos intentaron clavar un fake El nombre oficial de este par de tenis Es el Jordan 1 Atmosphere Pero aquí en México O no sé si en otros países Le llaman chicle Por el detalle de la suela Que parece que trae un chicle pegado Ahora hacemos una parada En una segunda tienda de gorras Y es nada más y nada menos Que la tienda de New Era Vamos entrando Y vean aquí tienen las gorras chidas De hecho esta es la gorra del Super Bowl Que acaba de pasar De Kansas City Vamos Mira son los campeones O sea le hicieron una gorra Solamente al campeón Ajá le hicieron una gorra Al campeón exclusiva Mira ya nomás hay una bros Una soñada Yo te siento que esta si es de colección Bien cabrón 20 años No hijo Cuando ganó tu estado Ah si Mira no También venden gorros Aquí en la de New Era y de todo Las gorras de aquí Hay diferentes precios Por ejemplo esta que está 990 Ah mira temporada 30 Es del 2006 Mira los celitos dorados Si se ven dorados dorados Mira ve como hasta brillan 1200 ¿Tú que opinas de los costos? ¿Te hace claro o barato? Si yo creo que es un poco elevado Pero ya andan así en todos lados La inflación bro Si wey Yo me hago casi Bueno no se Pues a los tenguis A comprar gorras Próximamente Vamos a ir a los tenguis A comprar gorras Ya no ten Ahora Ya no ten Demasiados Miren esta Me están diciendo aquí Que son gorras retro Vean trae una bolsita Aquí en un tostado ¿Vieron? Y que puedes guardar Es decir que lo que tú quieras Mira esta gorrita Esta está buena Esta bonita Esta bonita Siento que se me hiciera muy rápido Si Este si hay que cuidarla demasiado A ver esta Pero si aquí hay infinidad de gorras Y hay de diferentes precios La más barata 650 pesos 1000 pesos 1200 pesos La más cara Ya vi que las gorras más caras Son de 1200 pesos Pero la Newer es una buena marca Esta si Sabes que si compras una gorra de estas Estás llevándote una gorra de buena calidad Que te va a durar mucho tiempo Mira de todas las que vi aquí Me gustaron más estas Las de Street Fighter Ah esas de Street Fighter Este ya Ah te acuerdas de su carro Que tenías que Litearlo wey Ah tienes que golpearlo Esta está buena Siento que está a buen precio Ah mira atrás Ah que está más así Te gusta más A mi no me gusta mucho Pues para tenerla wey Si te gusta el juego está buena Si para eso si Para usarla no me gusta mucho Pero para coleccionar está muy buena Y me gustan los detalles Ve aquí Pues son los escenarios no De donde juegas De donde las peleas Son los escenarios de las peleas Pues bueno amigos Ya nos agarró la noche El tiempo solamente Nos alcanzó para visitar Dos tiendas de gorras Pero el día de hoy Aprendimos cosas nuevas Compramos esta gorrita De los Yankees Me gustó mucho Próximamente me verán Con ella puesta El día de hoy aprendimos algo Yo me estaba quejando De que esta gorra Me quedaba muy grande Y un chico me enseñó un truco En el cual Dice que le puedes meter Unos algodones Unos cartoncitos A la gorra aquí Y te queda Y si funciona Porque esta gorra Me quedaba grande Le puse como que los cartones Y aprieta ya un poco más Entonces es como que Es un life hack de gorras Que igual si te queda Muy gigante No, no creo que funcione Pero en este caso Pues sí Y no se siente O sea como que No te lastima Si quieren que hagamos Más videos de gorras Háganoslo saber Aquí en los comentarios Espero que este video Les haya gustado Nos vemos a la próxima Yo soy Luis G Así que bye